¿Dónde está? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? ¿Una pandemia? ¿El coronavirus? ¿El coronavirus? Pensate lo mismo Joder, no vi a esos que estaban ahí No pasa nada, no pasa nada Ya está, ya está ¡Ajá! No, no está, no está, no está ¡Ajá! ¡Corre! Muéres Por si acaso Tiene pinta que eso ¡Ay! ¡Qué alto que está! ¡Me cago la p***! ¡Gracias p***! Hijo de p*** Hijo de p*** Yo creo que a ese es easy p*** No, 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 no ves a nadie Joder No es el que la p*** No, 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 no... Joder Es el que... No, 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 no... No, 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 no No, 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 no Estoy segura de que tu amigo echará de menos esto ¿Una porno? Muchos diálogos, pero las fotos son interesantes Eli, eso no es para niños ¿Cómo demonios pueden andar con esa cosa? ¿En qué momento puede ver de qué va todo este lío? ¿En qué encaja todo esto? Me estaba quedando contigo Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Es una genia No No Me tengo que dejar morir Por nada Mátenme hijos de puta Mátenme Mátenme yo lo mato Mátenme yo lo mato Dale, dispará Dispará si tenés huevo Oh, mierda, mis bolas Oh Sí, hagámoslo Ay 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 Y le tiraron una mulutom Jajajaja Le tiraron la pena Me mata una mulutom al enemigo ¿Cómo coño nos lo cargamos? ¿Cómo coño nos lo cargamos? Pues mira, te voy a enseñar Te voy a enseñar cómo nos lo cargamos Hostia, que son dos Hostia, que son dos Se va para abajo Te voy a enseñar Si es que me deja Agarralo al otro Agarralo al otro Así lo matamos a todos Cabrón Capaz que no era necesario Vamos a traerlo Ahora me salta por ahí Yo mirando por acá Dale, entra Ay, qué cabrón Qué te dije Qué te dije Esto fue un poquito absurdo Esto te digo Vas a arder tu culo, Garder Muérete Ay Vení a buscarlo Vení a buscarlo Venga, venga, venga ¿Dónde coño se metió? Lo acabo de ver Hola ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Dejen a mis niños Decime animal de nuevo Decime animal de nuevo Decime animal de nuevo Territo Territo No Más te vale Al otro lo maté sin querer En realidad no lo quería matar Más preciosa ¡Más preciosa! ¡Gracias!